¿Qué es el ayuno intermitente y qué beneficios tiene utilizarlo en tu día a día? ¿Cómo vas a conseguir perder grasa? Simplemente comiendo lo mismo y organizándote las comidas. El ayuno intermitente no es más que una organización distinta de las comidas. Consumes todos los alimentos en un rango de tiempo. Tú puedes elegir la forma en que ayunas. Por ejemplo, puedes ayunar durante 16 horas y luego comer durante 8. O ayunar 8 y comer durante 16. O incluso ayunar durante 24 y comer durante 24 y volver a ayunar durante las siguientes 24. Este estudio realizado con 20 hombres y 20 mujeres que practicaban ramadán demuestra que un ayuno de 14 horas disminuye los efectos inflamatorios. Y también disminuye los factores de riesgo cardiovasculares, como la homocisteína. No se vieron cambios significativos en el colesterol total, en los triglicéridos ni en los niveles de LDL. Este estudio realizado en hombres demuestra que ayunar durante 2 días incrementa la hormona del crecimiento. Uno de los mayores beneficios del ayuno intermitente es que promueve la autofagia, lo que retrasa el envejecimiento celular. Y además mejora la composición de orgánulos. Uno de los objetivos de la medicina actual es incrementar este proceso a través de fármaco. Este estudio demuestra que la autofagia es necesaria para mantener la masa muscular. Con esto quiero decir que al estar en definición podemos utilizar la autofagia para mantener nuestra masa muscular intacta. Bueno, esto es un resumen de lo que quería deciros del ayuno intermitente. Tenéis más información en mi página web, que os dejo el link en la descripción. Y además podéis acceder a otros artículos que están muy relacionados con este. Ahora os suelto ya el puto bombazo. En este estudio de 2011 se comparó los efectos de una dieta hipocalórica normal con un protocolo de ayuno intermitente. El ayuno intermitente demostró que conseguía perder la misma cantidad de grasa corporal. Y además preservó mayor cantidad de masa muscular. ¿Qué esperas para revisar el ayuno intermitente?